¡Cumbia Sónica! ¡Cumbia Sónica! ¡Cumbia Sónica! No te quiero más, me dijo la guambilla Cuando ha regresado de la capital Pintado su pelo y ropa a la moda Con el celular el más grande que hay Se ha tomado selfie con su amorcito Y lo ha publicado en su Facebook ayer En los comentarios le dice la gente Que buen Sugar Daddy yo quiero también Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa cara o sea gran Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa cara o sea gran Sugar Daddy, Sugar Daddy, Sugar, Sugar, Sugar52 Hey! 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 Pero por las noches ella sale sola Muy bien arreglada con su medición Pobre del viejito que duerme temprano Tiene su compadre el colocho barbón Baila hasta tarde en las discotecas Y toma los tragos más caros que hay Regresa muy tarde y cansada a su casa Ella no trabaja pues todo le dan Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia No te quiero más me dijo la guambrilla Cuando ha regresado de la capital Quitando su pelo y ropa a la moda Con el celular el más grande que hay Se ha tomado selfie con su amorcito Y lo ha publicado en sus videos ayer En los comentarios le dice la gente Que buen Sugar Daddy yo quiero también Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia Sugar Daddy, Sugar Daddy, Sugar 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 Daddy Sugar Daddy, Sugar Daddy, Sugar 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 Daddy Pero por las noches ella sale sola Muy bien arreglada con su minichón Pobre del viejito que duerme temprano Tiene su compadre Colocho Barbón Baila hasta tarde en las discotecas Y toma los tragos más caros que hay Regresa muy tarde y cansada a su casa Ella no trabaja pues todo le da Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia Dice que es feliz con su viejito galán Lo que pide le da ropa clara o desgracia Vulcano Gas Calidad que te da más Palmera Records